Epsilon ya me dijo que van a cancelar tu programa porque eres irrespetuoso con el público. ¿Qué? Eso es imposible. Esas abandijas me adoran más que a nada en este mundo. A pesar de su inferioridad, ellos son capaces de comprender lo perfecto y maravilloso que son. El otro día me encontré una señora y le hizo... ¡Ah! Estaba tan contenta que me dio una naranja. Pues a veces así pasa en la vida. Los programas se acaban y la gente se muere. Ah, ¿entonces esto es un reto? ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. El día de hoy seguimos con el DLC 3, las aventuras de Trunks del futuro y sus greñas paradas. ¡Oh, sí! Y justo antes de comenzar este capítulo, he estado desbloqueando alguna de las habilidades que teníamos pendientes. Ya tengo la Tormenta Ardiente y tengo la Neopatada Tajo en picado. No sé qué hace, pero suena muy interesante. Y me faltan dos. Me falta el Super Ataque Ardiente, que lo necesito sí o sí. Y el destrozo final. Y esto me lo voy a llevar rapidísimo. Vean esto. Vean qué rápido me lo llevo. Vean qué rápido me lo llevo. Voy a pelear con Zagoku Vegeta y mi... Y mi yo. Y mi yo. Mi otro yo. Spameando. Spameando técnicas. Spameando técnicas. Es la mejor forma. ¡Uy! ¡Ay, qué onda con esto! Me lanzó una Genki Dama. Eso era una Genki Dama, ¿no? Eso era una Genki Dama. Eso era una Genki Dama y me la lanzó el Méndigo Goku. Sí, seguramente fue él. Estoy casi seguro de que fue él. Bien. Dije que me la iba a llevar rápido, pero creo que me voy a tardar más, ¿eh? Creo que me voy a tardar un poquito más. Perdonarme. Perdonarme, por favor. ¡Uy! 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 ¿Dado? Sí tiene buenos ataques. ¿El otro Trunks? ¿Yo? ¿El otro yo? ¿Por qué no le atino el ataque? Le estoy lanzando... Le estoy spameando mi ataque. Y no se lo atiro. ¡Ah, por fin! ¡Vaya! Hasta que atina, señora. Hasta que atina un ataque. Ya nada más falta Goku. ¡Ájale! Sí me partió la cara. ¡No! ¡Bábala, Goku! Ahora sí. Me le tuve que aparecer atrás para reventármelo. Muy bien, muy bien. Una técnica más y estoy listo para irme a la batalla. Para irme a la batalla. Último. Listo. Esto fue todo. Tengo todas las habilidades que hay disponibles ahorita. Destrozo final. Ataque ardiente y todos los demás. Ahora me los voy a equipar. Listo. Tenemos super ataque ardiente. Tenemos destrozo final. Son los ataques que me acabo de equipar para la batalla contra los androides. Así que ahora sí, vámonos para allá. Vámonos para allá. Y como siempre, ya saben que si este video les gusta, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Espérenme que no es por aquí. Tengo que irme a otro lado. ¿A dónde? Es acá, en Orange City. Vámonos para allá. Listo, ya está. Apoyen este video con su like y su comentario para que salga rápido el siguiente episodio. Si hay más episodios, ¿no? Según yo, aquí no termina la historia. Según yo, aquí no se acaba la historia. Así que tu like y tu comentario en la parte de abajo si quieres ver más de Dragon Ball Z. Hasta acá, caro de aquí por el canal. Que por cierto, ayer justamente comencé la serie de Ratchet y Clank. Una dimensión aparte. Es un juegazo, de verdad. No tienen una idea. Es un increíble juego que no se deben perder. Recomendadísimo enormemente. ¿Y me llevó con él? Eso es justo lo que les estaba diciendo yo. ¿Vieron ese cambio de dimensión? Un cambio de mapa inmediato. ¡Peso! ¡Peso! Hasta antes de esta generación, esto era casi... No sé si decir casi imposible o imposible ya de plano. Antes de esta generación era imposible hacer esto. ¿Ve? La velocidad a la que cargas un escenario. Y a la velocidad a la que carga el siguiente. Sin pantallas de carga. Espere, estamos cargando el escenario. Espérate tantito mientras se llena esta barrita. Para que si no lo han visto, si se perdieron el primer episodio, vayan a darse una vuelta por ese capítulo. Y de paso, pues ayudan al canal para que sigamos creciendo. Para que siga existiendo el canal de Epsilon Game X. Para los que gusten, pueden ir a apoyar el video de Ratchet y Clank. Ver el video, dejar un likecito y todo lo demás. Para que este bonito canal siga existiendo durante más tiempo. Gracias. Porque jugaron videojuegos y perdió, ¿no? El videojuegos y perdió, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡No! 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 ¡Uy! Se les apareció Se les apareció, ¿va a ser uno contra uno? Sí, nada más es número 18 ¡Pobrecita! ¡No, número 18! ¡No! ¡No, no, no, no! Ataque de espada luminosa Superman ¿Qué es el destrozo final? Quiero ver ¡Oh! A ver, no baja mucho, ¿eh? No baja mucho, creo que sigue bajando más el Mi habilidad personal ¿Qué es esta? Sí, creo que bajo más con esa Bueno, es que me subió faltar la... subir la otra de nivel ¿Qué estoy diciendo? ¡Se me está trabando la lengua! ¡Me faltó subir la otra de nivel! Sí, eso es lo que quería decir Perdón Perdón, ya no tengo idea de lo que estoy diciendo Número 18 No, te me pongan lo que por favor No, número 18 No Lo siento No, 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 lo siento Lo siento, número 18 No, no, no Mira esto ¡What! Bueno, ahí va Se acabó Se le acabó la energía a número 18 Toda mía Ahora esto... Él es toda mía, número 18 Mira esto ¡No, no, no! ¡What! ¡Qué rápido! ¿Qué es ese? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fácil! ¿Qué es eso? No, no, no Hasta voy a juguetear con ellos un momentito Mira Miren esto Voy a juguetear con ellos un momentito ¡Qué a mí, número 18! ¿Me van a golpear? ¡Au, au! ¿Cómo me duele, número 18? ¡Oh! ¡Ay! Me duele tanto No puedo creerlo ¡Ugh! ¿Power máximo? ¡Power máximo! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Venga! ¡Venga, número 18! A ver si sí es cierto A ver Si me está golpeando Pues sí me está golpeando Pero mira esto ¿Les gusta? ¿Les gusta el poder que he conseguido? ¿Les gusta mi poder? ¿Quieren un poco de esto? ¿Y un poco de aquello? Venga Por mí no hay problema Por mí no hay nada de problema Bueno Cambiará de número 18 Pues Tú quédate en tu cochino escudo ¡Ándele! ¿Tú también? ¿Tú también, no? ¡Toma! ¿Tú también quieres? Ve, número 18 No te escapes, número 18 ¡Adiós, número 18! ¿Qué? ¿También quieres tú un poquito? ¡Pues también te voy para ti! ¡Toma! ¡Y trágate esto! ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! ¡Uy! Se enojaron los señores Se enojaron los señores feudales Se enojaron los señores feudales No, no, no Míralos, míralos Ahí vienen Me los estoy toreando Me los estoy toreando a todos ¡Uy! ¡Qué miedo me dan! ¡Pobrecitos! ¡Pobrecitos! Miren, ¿quieren otro? Ahí voy Ahí voy Me los cacheteo a los dos ¿Espadazo? ¿Vas para abajo? ¿Eh? ¡Toma lo de esos! ¿Y otro más? Mira, cómo no Tengo para ti Tengo para ti Tengo para todos ¡Y a nosotros! ¡Otro espadazo! ¿Cómo no? ¡Uy! Se volvió a enojar Se volvió a enojar La señorita 18 No, no, no Krilin, perdóname, por favor Krilin, perdóname Por lo que estoy a punto de hacer ¡Uy! ¡Toma! Voy, 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 voy Relájense 18 Relájense, numeritos Pobre numeritos ¡Uy! Se me dieron Se me dieron Se me dieron Pero no me duele ¡Ay! Y no se cansan, eh Y no se cansan Y no se cansan Los señoritos Ya se cansaron Esto va a ser ¡Pan comido! ¡Uno! ¡Uno se murió! ¡Uno se murió! No sé quién fue Creo que fue número 18 Creo que fue número 18 ¡Se le acabó! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Vamos! 17 Sí que puedes hacer algo mejor que eso ¡Vamos! Éramos amigos, ¿no? Éramos amigos, ¿no? 17 Me acuerdo que tú y yo éramos No, no éramos amigos No, no es cierto No, no es cierto No éramos Perdóname Te confundí Perdóname, brother Te confundí con alguien No sé por qué Pero Pero te confundí Creo que ya Gané ¡Ya gané! ¡Uy! ¡Qué guapo! ¡Y todo un ataque! ¡Mazenko! Y me lo reventé Fácil Rápido Impresionante Remate ¡Qué bonito remate! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¿Cuánta experiencia me dio? Pues no sé Pero subí a nivel 53 No sé cuánta fue Pero nivel 53 No está mal Ah, sí, cierto Ya me acordé Me quedé un momento Así como ¿Qué falta? Pues sí Ya me acordé ¡Uy! Falta más historia Falta Sí Falta este men El de la pantalla de carga ¡Véanlo! ¡Sí, cierto! Falta este men 3年余りの月日 が流れた ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué clase de CLSS? ¿Escucharon ese grisillo? ¡Se que eres tú, Cel! Ok, perdón, 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 seguimos. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Puedo? ¿Puedo? Ay, lo mandó a la verdura nomás. Uy, qué buena. ¿Dónde está, Cel? ¿A dónde se fue? El superataque cambia el futuro de Trunks ya está disponible. ¿What? A ver, pera, pera. Personajes. Superataque. Superataque cambia el futuro. Voy a quitar el, 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 el destrozo final lo voy a quitar. No. Es que me gusta mucho el destrozo final, cualquito. Voy a quitar el Macenco. Voy a quitar el Macenco y voy a poner el de Cambia el Futuro. A su vez voy a subir de nivel el Cambia el Futuro. Lo voy a subir a nivel 3. Y el destrozo final también para que baje una buena cantidad de vida. Lo subimos a nivel 3. Claro está. Claro está. Porque yo me lo merezco. Sin piedad. 10% de daño infligido a enemigos de nivel inferior al tuyo. No, pobrecito, Cel. Si subo esto a nivel, si subo esto a nivel 3. 20% de daño extra. No. Lo voy a hacer calabaza, Cel. A ver, me faltan algunas cositas por subir, pero no las ocupo. Así que las voy a dejar así por ahora. Pobrecitos. ¡Pobrecitos! ¿Dónde está Cel? ¿Dónde está Cel? ¿A dónde se me juez Cel? ¿A dónde se me juez Cel? Está a este lado, ¿no? Está a este lado. Híjole, se me hace que aquí se acaba la historia. Esta es mi oportunidad de derrotarlo. De una vez y por todas. De una vez y por todas. No me interrumpan, Roba. Ahorita no quiero pelear con ustedes. Soy demasiado poderoso. No necesito entrenamiento. Ya entrené mucho en el pasado. Con mi papi. Con mi papi que intentó matarme una vez. Uy, espero que no se acabe esto aquí. Si se acaba aquí va a ser muy triste. Espero que haya más de esto. Y comienza el combate contra Celula. Oh, oh. ¿Qué quieres Cel? ¿Qué espera contra mí? Esto es tan sencillo. Esto es tan sencillo, Cel. Vamos. Sé que tienes algo mejor que eso. Oh, me dejó ciego. No. ¿Tampas? Ok. Bueno. Cambia el futuro. Achubamos. ¿Qué fue eso? No sé qué hizo. ¿Qué clase de ataque fue el de Cambia el Futuro? Ok. Se le pone enfrente y le lanza un ataque. Tengo también el destrozo final. Que antes no jalaba bien. Pero ahora sí. Debería de funcionar bastante bien. Oh, lo esquivó. Oye, este Cel es más. Definitivamente es más habilidoso que el número 17 y 18. Adiós. Perdóname. Es que a veces uno te tiene que poner un estrategieto. Porque no te estás quieto justamente. Ahí va. No le da. Oye, es que ese ataque es muy lento. Ese ataque es demasiado lento. Y no se lo atino. Eh, eh, eh. No, no, no. No me golpees, eh. No me golpees así como así. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees, mijo? No. ¿Qué te crees, mijo? No. ¿Vas a volar? Recargamos un poquito de aquí. ¿Qué quieres, él? ¿Quieres que me transforme? Muy bien. Me transformo. Con todo gusto. Y te mando a volar. Oh, ya se transformó. Oh, ya se transformó en su pasai allí. Sí se puede transformar en Super Saiyajin. Estando en esta forma, ¿no? Según yo. Uy. Según yo, sí se puede transformar en Super Saiyajin estando en esa forma, sí. Y de hecho, creo que cuando se pone doradito es porque se transformó. O algo así. Uy. Uy. ¿Ya se cansó? ¿A qué hora te cansas? ¿A qué hora te cansas, mendigo? ¿Por qué no se cansa? Ya se cansó. Venga. Es mío. Es mi momento de golpearlo. Y golpearlo. Hasta que no quede nada de él. Si le rompo la guardia va a ser tan divertido. Pero no creo. No creo que alcance a romperle. No, ya se enojó otra vez. Nunca me dejan romperle la guardia. ¿Por qué? Nunca me dejan. Muy bien, amigos. Yo también tengo una. Ah, cariño. Pues está más grande. Está la tuya, perdón. Perdón. Te falté al respeto. Te falté al respeto con mi bolita. Ay, no le di. Estuvo cerca. Estuvo cerca. Por poco le da mi bola. Ay, me dejó ciego otra vez. Me dejó ciego. ¡Otra vez! Y me va a lanzar la gente de la mano desde muy cerquita. ¡Uy, qué miedo! ¿Se cansó? Y ahora sí. Eres mío, baby. Moriste. ¡Ah! No se murió. ¿Ahora sí se murió? Oye, ¿por qué no se muere? Si ya le queda bien un poquito. ¿Por qué no se muere? ¡Ve! ¡Beso! Sí, definitivamente está Super Saiyan. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Qué buena! ¡Así me le maté, ¿sabes? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ay, por favor! ¡No! H-ya-h-me!! ¡Ah?! De nada así. ¡Que quistan! ¡Halo esto! ¡Por como no! ¡Mffr! Y así peló el pobrecito Cell Y me lo pude haber reventado antes Pero quise juguetear con él Igual que con húmero 17 y 18 Fue más divertido juguetear con ellos Que me la deben ¡Venga! ¡Lo logramos! ¡Uy! 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 ¡Lo logramos! Y sonó el cielo resplandéceme alrededor De fondo A lo mejor tendré que poner otra música Porque creo que esto tiene copy Y luego les explica que ya Salvo a todos Maestro Roshi Todo está bien Ya me encargué de los androides Me encargué de Cell No lo conoce Pero ya me lo eché también Así que todos felices Todos contentos Voy volando por ahí Ahora Tienes que construir una nave Ahora lo que tienes que hacer Trunks Es construir una nave Ir a Namekusei Revivir a todos Revivir a todos Y ya está El protagonista de su propio cuento El protagonista de su propio cuento Pero que nunca llegó a ser tan poderoso Como Goku y Vegeta Debería no A mí me hubiera gustado que Trunks En su futuro Hubiera llegado a ser tan poderoso Como Goku y Vegeta O sea que hubiera logrado Tener un poder Supremo Hubiera alcanzado el Super Saiyajin Fase 3 Y todo eso Por sí solito Me hubiera encantado Fíjense Mira todo rango S Rango S S Rango total S Todo bonito Todo guapo Gohan ahí está también En su carita Y se acabó esta historia ¿Sí? Sí Ya se acabó Y aquí tengo que quitar el audio Porque Está sonando el opening De Dragon Ball Me lleva Bueno Pues se terminó señores Tuve que quitar la música De fondo Porque empezó a sonar El 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 Opening de Dragon Ball Pero ustedes no lo notan Porque lo hice Muy muy bien Ustedes dirán No manches Epsilon Yo ni noté Pues no Porque Soy Soy un maestro De la edición Y por eso Lo pude ocultar todo Trunks Uy Y por eso es que te quedaste Debil Trunks De hecho hay más Dile a Bulma Que vas a salir De patrulla A ver Voy a decirle Pues digo Nada pierdo Con ir a decirle Mamá Voy a salir de patrulla Porque el señor Me dijo que te dijera Eh Trunks ¿Qué ocurre? Informar que vas a salir De patrulla ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Muy bien Ya le avisé a mi mamá ¿Soy un hijo responsable? ¡No! 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 ¡Espérate! ¡No! ¡Espérate! Yo pensé que esto Ya se había terminado Pensé que esto Ya se había terminado Hasta sacaron los créditos Pero ¿Pero de qué estamos hablando? Hasta sacaron Los créditos Ok Ok Yo ya había despedido El video Yo Yo ya hasta había despedido El video Cuando salieron Los créditos Pero voy a cortar Esa parte No la van a ver No la han visto Yo nunca me despedí Porque esto todavía No se acaba ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Nuevo capítulo! ¡Nuevo capítulo! ¡Nuevo capítulo! No hay que sorprende. ¿Trancus, tú también puedes hacer? ¿Quién es? ¿Por qué me conoces? ¿Por qué me conoces? ¿No es un hombre? ¿No es un hombre? ¡Glena! ¿Quién es alguien que se sienta con ustedes? Este alguien es el Señor del del Caio del Caio de la Ciencia. Es el Caio de la Ciencia. ¿So? No, 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 no. En realidad, ahora, en el mundo, y en el mundo todo el mundo, hay que llegar a la crisis. ¿U, el mundo del mundo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Lo entiendo? No se entiendo. Así es, no. No te necesito explicar nada más de eso. Ahora, ahora, hay una存在 de una存在 que se regresa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!